Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara Como siempre dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad Y pues bueno, ya que se están conectando, quiero desearles un feliz miércoles Feliz mitad de semana, vamos a hacer bien las cosas, a disfrutar el día Un clima sabroso, está como a 60 grados, casi casi 55, 60 Y pues les quiero comentar que estoy en el departamento de policía de North Cross Esta localidad de Georgia es la ciudad de North Cross en el condado de Winnett Es una donde más hispanos residen, aquí basta meterse a las calles de North Cross Para encontrarse con muchos miembros de nuestra comunidad Personas latinas que mandan manejando Algunos verdad, muchos de hecho, muchos vienen de sus trabajos y otros de fiestas, etc Pero los que pasamos seguido por North Cross, tarde o temprano Hemos escuchado hablar del oficial Benny Peña El oficial Benny Peña es un agente dominicano Él reside aquí en Georgia y es policía Él trabaja para este departamento de la ley De hecho, estoy aquí al lado de una de sus patrullas El oficial Peña, todos los días en las noches Él tiene turnos nocturnos Y él todos los días en las noches sale a patrullar Precisamente para agarrar conductores borrachos Esa es su especialidad Capturar conductores borrachos, intoxicados es su especialidad Y el oficial Peña se ha hecho un experto en eso Pues les quiero comentar que Hace unas noches el oficial Peña se encontró con una mujer de origen dominicano Él es dominicano también Y esta mujer empezó a salirse de la calle A salirse de su carril Y cuando se salía de su carril El oficial Peña la detuvo Obviamente para indagar si todo estaba bien con ella Para indagar si es que no estaba tomada Lo que sea ¿Cuál fue su sorpresa? Que más tardó en interrogarla El oficial Peña se dio cuenta que emanaba licor Tenía aliento a licor Y obviamente le hizo las pruebas respectivas Cuando le hizo las pruebas respectivas de DUI La mujer la reprobó Ella se sometió voluntariamente Ella estuvo de acuerdo Ella tranquila Pero ella reprobó todas las pruebas del DUI Fue arrestada ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que después que la arrestaron Cuando la detuvieron el oficial Peña Le dijo que le hizo el favor de decirle a alguien Que viniera alguien por su vehículo Precisamente para evitar tener que remolcarlo Y resulta ser que ella llamó a un amigo Y este amigo venía en peores condiciones que ella O sea, este amigo venía todavía más borracho que ella Y el oficial Benny Peña le dijo Mira, le dice Tú vienes más, todavía más intoxicado que ella No te voy a arrestar simple y sencillamente Le dijo porque Porque tú no venías manejando Venía como pasajero La dejó ir, lo dejó ir Y le dijo Pero no puedes esperar que yo te dé tú El vehículo de ella Para que tú lo manejes cuando estás peor En conclusión, ¿verdad? Después llegó otro también dominicano Otro paisano de Peña Y este hombre Bastante cínico Le dijo al oficial Peña Que se estaba orinando Que le dejara orinar ahí en la calle En plena vía pública El oficial Peña le dijo Que él no estaba supuesto orinar en la vía pública Porque eso es ilegal bajo las leyes de Georgia Pero este hombre Le dijo al oficial, ¿verdad? Que se le iba a reventar la vejiga Y bien chistoso Porque Peña no tuvo más remedio Que dejarlo hacer sus necesidades en la vía pública Le podía incluso haber dado un ticket Pero el punto es que Todo esto quedó grabado en video Y este video me lo dio la policía de Norcross Es un video que ya fue publicado en la página de Mundo Hispánico Aquí está el enlace Me gustaría que vieran ese video exclusivo Súper chistoso Súper interesante Porque muestra como a veces nosotros, ¿verdad? Hasta le dijo el tipo Es que mi cultura, mi país lo puedo hacer Pero pues lastimosamente Hay algo que debemos de entender Nos guste o no Aquí no estamos en nuestros países Aquí las cosas son diferentes Aquí las cosas cambian Aquí no podemos actuar de una manera Ni responsable, ni prepotente Porque nos va a traer problemas legales Y justamente de eso trata mi crónica Hoy en Mundo Hispánico Les sugiero que vayan y la busquen Y la ven Aquí está el enlace Ahí está el video que me dio el oficial Peña Y ahí están los pormenores De hecho Muy pronto les tendré otras historias También relacionadas con estos trabajos Que hace Peña en las calles Súper interesante Y vamos a aprender, ¿verdad? Algunas personas se molestan Cuando se publican estos videos Dicen En primer lugar dicen ¿Por qué solo de hispanos hablas? Es fácil Porque yo represento un medio de comunicación latino Un medio hispano Un medio en español Yo ni siquiera soy bilingüe al 100% Yo hablo lo suficiente para defenderme Y lo escribo Pero no es como para No puede ser notas de otras etnias Cuando en realidad Mi comunidad, mi enfoque, mi área es latino Por eso es No es racismo No es odio contra la gente Y bueno, nada que ver Son puras A veces es un complejo Que nosotros tenemos también Pero bueno Esa ha sido mi crónica de este día Y quiero comentarles que Que justamente estoy trabajando En más historias Similares a estas Me gustaría que vieran los videos Me gustaría que los compartan Porque de eso aprendemos De eso aprendemos Al final de cuentas Hacemos mejores las cosas Cuídense mucho mi gente Soy su amigo Su reportero Mario Guevara Recuerden Lo veo primero aquí Hasta la próxima Y que Dios me los bendiga